Gerardo, 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 con Phil, Spector en Rosario, estamos acá, podrían sacar la entrada, mañana Newbos va a ganar, Gerardo no va a poder ir de repente a la cancha, va a la cancha porque tiene trámites de todo tipo. ¿Cómo está Gerardo? ¿Bien? Estamos bien, estamos enfocados, motivados, estamos con ganas de que los celismos demuestren una vez por todas que no todos chiripan la vida. Como dijo Pijui en su Twitter, nace los celismos, no te ataca, no se sigue a defender, no quiere la posesión de la pelota. ¿Vos sabe qué quiere? Siete de nueve. El celismo con el tat a la marque.